¡Hola a todos chicos y chiquillas! Aquí Xiaomi, ten un nuevo gameplay Bueno, estamos en el capítulo 3 de la Maratón de Zombies Estamos en... En... Estamos en... Ahora os lo digo un momento Cuando calle este... Estamos en pena en este mapa A ver si sale... Vale, ahora... Tío, ¿y este por qué no sale? Tú Toshi... Para reanimar... Espírate, tío Ok Tío Toshi, por favor La mierda Madre mía, pero... Y el otro intentando aguchillar, tío Ay... Madre mía... A ver qué hacemos... A ver... Vale, voy a pillar ya la caja A ver qué sale... Tío, yo intento que no pueda aguchillarme Le voy a pegar una... Ala, tío... Y este ya me está tocando los huevos, macho Qué pesaditos que son ¿Qué quieres? Protegerme o algo, macho Es que... Madre mía, qué pesares que llevan A ver si... A ver... Que te gusta que te acuchillen Que te gusta que te acuchillen PESAO Eres un puto pesado Dios mío Madre mía Qué pesaditos que son el equipo este En serio La madre de Dios A ver... Vamos a... Dale a este... Vale... PESAOS Madre mía Vale muy bien que sea competitivo Pero joder... Esto voy a ser pesado Venga, otra vez El otro ¿Qué pesado que eres? Madre mía A ver... Y esos dos ahí arriba Madre mía A ver... A ver... Vamos a ver... Vamos a ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Madre mía, tío... No estoy haciendo puntos para nada No estoy haciendo puntos No estoy haciendo puntos No estoy haciendo puntos A ver... Ala, tío... Qué malo Qué malo que soy Vale, merci PESAITO el otro Ala, ala, tío... El fuego... Maldito... Fuego de mierda... En serio... Qué asco... Ala, ala... Los dos muertos... Los follen... Madre mía... A ver... Voy a evitar que suban por aquí... A ver si... Podemos evitar que suban... Vale... Vale... Perfecto... Y el otro que se ha tirado... Qué idiota... Vaya enemigos que tenemos... Son más listos... Y dice que es cooperativo... Madre mía... Este no sabe... Este no sabe... Dios mío... Ay... La gente no sabe... La gente... No sabe jugar este modo de juego... Por lo que sea... A ver... Vale... Ahora te vamos a reanimar... Vale... Perfecto... A ver... No hay ca... Tío... Sí... Está aquí... Mira a la luz... Tío... Toda la vida... Mira a la luz... ¿Qué? ¿Cómo es posible que solo tenga 200 puntos? No tengo munición... Tú sabrás... A ver... Quedan 3 enemigos... Vale... Perfecto... Quedan 3 enemigos... Uno se ha ido... A ver... Vamos a pillar la cajita... Es que no sé si... Pilla la caja... Sí... No te exponieron ni munición... Tío... Alay... Me sale el puto oso... Coño... Oye... Si me suicidó... Me darán más munición... Tío... Es que no puedo hacer nada... Sí... Pues sería un poco de... Idiotas... Ser eso... Pero a ver... ¿Quién coño? Se ha metido en medio... Toci para reanimarme... Ay... Tío... Como tienes las patas abiertas... Por decir una cosa... Jajajaja... Puto gay de mierda... Hala tío... Y aparece dentro de la casa... Que está cerrada... Que bien... Suerte... Madre mía... Es que tío... Madre mía... Suerte tenemos... Ah... Necesito una arma... Que voy a pillar... Supongo que... Esta no... La otra... Que no sé dónde está... Jodete... Jodete... Fuera... Fuera... Fuerita de acá... Fuerita... Fuera... 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 Ahí estamos... Perfecto... Ay que me van a matar a mí aún... No te puedo reanimar, eh, lo siento. ¡Hala, y los dos muertos! Si es que qué guay. No puedo reanimar. A ver, voy a pillar de la caja algo porque si no... Todos los enemigos abatidos, venga, venga. Tenemos que sobrevivir y ya está. ¡Guay, chaval! Va a ser cortito, eh. Este vídeo... ¡Madre mía! Vale, voy a pillar esto. ¡Venga, que te salvo! ¡Que te salvo! ¡Que te salvo! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A ver... ¡Oh! Vale, puta madre. ¡Joder, qué buena! ¡Madre mía! ¡No se pinta, tío! ¡No quieren salir en el vídeo! ¡Claro, tío! Saben que van a perder y no quieren salir en el vídeo. ¡Hala, los dos han piratado también! ¡El de Ad Zombie es bueno, eh! ¿Él? ¡The Ad Zombie! ¡Ah, ya! Es el único que nos ha muerto, creo. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis, como siempre, like y favoritos a este vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!